Muy buenas y excelentes noches mis queridísimos perfumadictos, te agradezco por estar aquí en otro video y hoy te quiero hablar acerca de mis opciones de fragancias para dar el grito. ¡Vamos! ¿Por qué hice esta selección, esta lista de mis opciones de fragancias para dar el grito? Bueno, pues porque son fragancias que para mí olerían o son emblemáticas de cómo olería una fiesta en México o de cómo olería una persona en fiesta en México. Te voy a hablar de fragancias que tienen de notas destilados ron, whisky, que tienen especias, que tienen tabaco porque, digo, sabemos que una fiesta a eso huele. Hay una mezcla de olores allá de alcohol, de tabaco y sabemos que el grito de independencia es una de las fiestas más emblemáticas de aquí. Así que quédate, vamos a verlo, te voy a dar cuatro, son cuatro fragancias así de nicho, bien top. Y luego te voy a hacer mención de unas fragancias comerciales que seguramente tú tendrás más de una en tu colección. Así que, vamos allá. Mira, la primera mención que te voy a hacer es una fragancia nicho inspirada en ambientes de desierto. Entonces, por eso yo la propongo para, si tú la vas a pasar en una fiesta que esté en alguna hacienda donde el clima sea acértico, más que nada por los estados del norte, pues es Air du Dessert. Esta fragancia es riquísima, es mística. Ok, esta no tiene ninguna de las notas de alcohol ni de tabaco, pero tiene notas especiadas, tiene notas maderosas, un poco fresca y le queda muy bien. Yo te la estoy mencionando aquí porque le queda súper bien a este ambiente de desierto, de ambiente seco, sobre todo si es de noche, también si es de día. Pero oye, esta fiesta del gripto va a ser de noche. Venga, y mira, la segunda es por si tú estás en un rancho y de verdad que quieres oler a vaquero, quieres oler a ranchero, pues qué mejor que Godolfan de Parfums by Marley. Oye, esta fragancia ya te he dicho que es como un establo. Entonces, digo, cuando asienta queda muy bien. Esta es una de las fragancias más potentes, más un poco desafiantes y más complejas porque tiene de verdad muchísimas notas en su secado. Es una fragancia muy, muy específica y la verdad es que también para climas fríos, pero sabemos que, pues bueno, si la vas a pasar en el norte, en un rancho, qué mejor. Y ahora mira, si tú vas a ser anfitrión, si tú vas a ser el mero mero, el de la hacienda, mira que no dejes por alto, no pases por alto la casa Creed y te propondría Green Irish. Green Irish Tweed porque es un aroma súper verde, súper herbal, muy encantador, muy místico. Pero mira, Green Irish Tweed tiene muchas imitaciones, tiene muchos dupes que sabrás que hay alguno que otro que te proyecte un poquito más, que te dé un poquito mejor estela, de duración, porque sabemos que desgraciadamente Green Irish Tweed tiene este problema recientemente que casi no dura, casi no proyecta, pero pues consigues un clon. Hablamos de Treaded Meat o de La Venture Night. Es que es un aroma delicioso, es un aroma tan verde, tan herbal, tan de pasto, oye, en climas fríos, que dices que la vas a pasar en el estado de México, o en donde sea que haya un clima frío, yo siento que este tiene muchísimo, muchísimo de esta vibra, de esta vibra de bosque mexicano. Pasamos de desierto, hace rato te hablaba de Godolfán, de Art of Desert, pasamos de un ambiente desierto a un ambiente ya un poquito más de los pinos, de esos paisajes que solo vemos en el precioso estado de México, lleno de pinos. Podría hablar horas acerca de eso, pero riquísima, riquísima. Green Irish Tweed, y ya que estamos de paso aquí, tampoco te olvides de Aventus, porque Aventus es súper masculina. Aromas destilados, claro, aromas ahumados, aromas frutales, es súper conquistadora. Ahora, tampoco la pases por alto, porque esta fragancia es de lo más rica, y yo siento que también le queda muy bien por la parte ahumada, por la parte de destilados. Ahora, la que yo usaría sí o sí en una fiesta, sobre todo ahorita, aunque estemos en una ciudad cálida, pero ahorita que tenemos frentes fríos, que tenemos estos bajoncitos de temperatura que tanto nos encantan, ahí te va. Lo utilizaría, este, solo la tengo en Decant por mientras, pero se llama Red Tobacco, de Mancera. Casa Mancera, señores, es lo mejor dicho, al mejor precio que puedes conseguir, si me preguntas a mí. Red Tobacco, óyeme, 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 que esto es, yo creo que quien la hizo vino a México, y aquí tomó inspiración para hacer esta joya. O sea, Red Tobacco es almizcle, son maderas, son especias, y es un tabaco, pero es un tabaco, 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 y hay gente a la que no le gusta esta fragancia. O sea, o te encanta, o no, pero de que se va a percibir, se va a percibir, porque esta fragancia tiene una proyección bastante buena, te da una estela bestial, va dos, tres metros por delante, así que no te pongas demasiada. Digo, riquísima, una fragancia muy mexicana, a mi parecer, una fragancia que, a mi parecer, tiene todas las vibras, todo el aire de una fiesta mexicana de aquí, una mezcla de cosas, mira, no tiene notas declaradas de destilados, pero es que en su secado yo siento que huele a algo así como un ron, como un roncito, entonces, esta mezcla con el tabaco, con las maderas, uff, 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 ahora sí, vamos a las fragancias comerciales, a esas que de seguro tú das de conocer muy bien, y si no, pues te puedes ir a una tienda de apartamental a conocerlas, y mira, que la primera que yo te voy a mencionar es una por excelencia buenísima para la playa, porque si tú estás en un estado costero, o te vas a ir a la playa, donde hace un poquito más de calorcito, donde, digo, la playa ya cambian las cosas, no me llevaría una fragancia de cuero a la playa, o necesariamente una fragancia de tabaco a la playa, entonces, yo te voy a enseñar mi opción por excelencia para la playa, porque mi plan personal es pasar estas gestas patrias en la playa, entonces yo me voy a llevar mi favorita para el mar, que es la Bob de Jean-Paul Gaultier, no me mato, esta fragancia día o noche o tarde, lo que sea en la playa, es, para mí es exquisito, porque es un coco, es una vainilla, siento que tiene un aromita así parecido como a bloqueador, bloqueador solar, pero, súper fresco, muy playero, muy sexy, muy conquistador, esta fragancia es una joya rotunda para la playa, pero ahora, si te vas a la playa y quieres algo más formal, porque tal vez tengas una fiesta en la playa, y sea un ambiente un poquito más formal, o algo por el estilo, pues mira, hay mejor que Acqua di Gio, profundo, yo tengo la profundo, si tú tienes la profumo, excelente, pero es que estas notas con el mar, no, te llevas esto al mar y vas a tener una armonía con tu medio, con el medio, que pues va a ser increíble, va a ser que te sientas muy bien, y va a ser que este aroma sea súper agradable, sales marinas, maderas, cítricos, fresca, ahora vamos a esta que es Bulgari Men in Black, oye, 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 que, que quieres, para que quieres más, o sea, esta mexicana, oye, tenemos whisky, tenemos cuero, este cuero que predomina en esta fragancia, que te pega un poco, maderas, especias, esta fragancia, si tú estás en un clima frío, y quieres imponer, quieres mostrar ese carácter, porque oye, Men in Black no es para chamacos, Men in Black es para una persona con carácter, si tú vas con carácter, si tú eres quien va a poner las bebidas, si tú eres quien va a ser anfitrón, oye, también, si quieres ir en un plan muy conquistador, muy pum, Bulgari Men in Black es una excelente opción, ahora, si quieres una vibra similar a esta, un poquito más juvenil, tenemos Carolina Herrera 212, VIP, notas de destilados, notas de maderas, fresca, un poquito más juvenil, entonces ahí ya, si tienes como 18, 22, pues bueno, también se vale, porque esta fragancia es más juvenil, Men in Black es un poquito más aseñorada, y Men in Black es más para clima frío, es un clima de calor, no tanto por las partes de cuero, recuerda que el cuero, en climas cálidos, pues no pega tanto, pero bueno, son fiestas patrias, y al final de cuentas, todo se vale, y lo que tú decidas hacer, eso sí, coméntamelo, porque yo quiero conocer tu perspectiva, cuál es la que vas a utilizar, que sean tus favoritas, que sientas que se llevan con este ambiente de noche mexicana, de pozole, de bebidas, de todo, o sea, cuéntamelo, tú cuéntamelo, yo voy a estar muy feliz de leerlo, y te voy a decir las últimas tres, la última es la más económica, pero te hago esta mención especial, que no tiene notas de alcohol, tiene notas especiadas, luego es solo esencia, ¿sabes qué pasa con las especias? Yo creo que también, quien hizo esta fragancia, se inspiró un poquito en la cultura mexicana, tú sabes que la cultura mexicana, la gastronomía es a base también de especias, ok, usamos muchos los chiles, pero también usamos especias, entonces esta cosa es una bomba, una auténtica bomba de especias, incluyendo y sobre todo la canela, es un aroma, es una canela que viene de entra, y te acaricia la nariz, de una forma, una textura muy suave, no te va a hacer estornudar, no va a hacer estornudar a las personas a tu alrededor, pero es una mezcla de especias riquísima, me hace sentir como que estoy en un mercado de especias, esta cosa proyecta bastante bien, es una de toilette, así que tal vez la duración no sea como que lo mejor, pero oye, que esto es súper atrayente, súper sexy, es un aroma picante, muy atrayente, para mí es de lo mejor que hay, es un lisex, o sea, ya sea que tú seas varón, que la uses, o que tú seas mujer y la uses, va a ser súper sexy, súper atrayente, estas notas picantes, notas especiadas, fresca, muy buena para el calor, si va a ser de noche, espectacular, fíjate, ahora la que viene, yo creo que también tiene muchísima inspiración mexicana, yo creo que esta es la fragancia por excelencia de los charros, y estoy hablando de Bentley Men Intense, ¿y por qué te lo digo? oye, esta fragancia, sí tiene una nota muy, ahí de, una nota muy fuerte de ron, es un ron añejadito, un ron ahumadito, bien maderoso, mira, esto es ron, maderas, y cuero, o sea, para mí es por excelencia, una fragancia de charro, la vestimenta, ahí tienes el cuero, y las botas, y la correa, vaya, todos los accesorios que son de cuero y que tienen este aromita, la madera, los instrumentos musicales, claro, me recuerdo un poquito a ello, digo, y, pues claro, el combustible, el ron, tú ya sabes, mientras más haya, mejor toco, mejor canto, más tiempo, entonces, para mí esta, esta es a lo que huele un charro, si tú vas a ir disfrazado de charro, o si vas a tener el honor de tocar estas bellas canciones en una fiesta mexicana, esta fragancia es, para mí es una excelente recomendación, incluso si no es, si tú quieres oler muy varonil, oye que, ojo, esta fragancia tampoco es para chamacos, esta fragancia es, es para usar con carácter, es para usar, va, es, es un poquito aseñorada hasta cierto punto, es muy rica, este, este secado, es un ron ahumado, un ron un poquito anejado, es riquísima, es toda una experiencia esta fragancia, me gusta mucho, y, vamos con la última, no menos importante, sino que es la más económica de aquí, la que podrías encontrar a mejor precio, que es Halloween Man X, que esta, mira, tiene estas notas de whisky, también tiene nota de café, predomina un poquito más la del café, pero, óyeme, que el café también es un producto mítico de México, tenemos el de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de muchas partes del país, pero México también es un país cafetero, entonces, esta es, esta es una fragancia por excelencia también, para usar estos días, y esto, mira, eso que Halloween Man X, es un poquito más juvenil, por eso, si me preguntaras, yo no lo usaría, yo me iría por otras opciones, pero, oye, el gusto se rompe en género, o sea, además, si estás joven, y tú tienes esta fragancia, mira, que está riquísima, se adapta muy bien a estos ambientes de fiestas patrias, y, pues, es, digo, es una fragancia muy rica, calidad-precio, bastante buena, así que, bueno señores, con eso termino este video, y, yo te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, si no le has dado tu like, dame tu like, regálame tu pulgar arriba, coméntame para ti cuáles son las mejores fragancias, si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, para todo el contenido que viene, y, me despido sin antes desearte un excelente, excelente, unas excelentes fiestas patrias, excelente grito de independencia, ya sabes, si vas a playas o zonas naturales a pasarla, recoge tu basura, llévate tu basura, bebe, pásala bien, con moderación, y, con eso, me despido, diciéndote que si por allá tú conoces una fragancia que huela a pozole, avísame. Te mando un fuerte abrazo, perfumadicto, hasta donde me estés viendo, nos vemos, y que tengas un excelente grito de independencia.